Alimentando a la mona de Siloe, hoy jueves 16 de junio de 2022. Este es Siloe TV YouTube, Silo Sirte de YouTube. Seguimos en esta alimentación de esta mona, hoy jueves 16 de junio de 2022. Va sacando la comida a la mona. Con la temperatura de 24 grados centígrados, con tendencia a la baja.